Revolución ¿Hasta dónde me puedo detener? Sabes que mi lengua es un barco de plata Y las cosas por decir No sean lo inmenso en verdad son Andando, andando el camino Podré llegar a estar contigo Andando, andando el camino Podré llegar a estar contigo Sigo andando el camino Quiero recorrer el mar de tu mirar Ver de nuevo la esperanza triste De un camino, de un camino que no duela al andar Tú sabes que hablo y hablo Y mi voz libre no callaré Que en mi barco de plata vengo hoy Navegando entre palabras Y en cada ola un poema escribiré Sigo andando el camino Quiero bañarme en el mar de tu mirar Iremos juntos con bellas esperanzas De un camino, de un camino que no duela al andar At converted to my guns of tre K Stop Que y ho el miedo cost absolutamente De un camino que no duela al planeta Yo estoy en la punta de mi vida Y en cada ola unjd parcello Y en gada en el camino Y en cada ola unulo que no duela al estar Andando lejos con ben crap Y en cada ola un desastre Que no duela al packets ¡Gracias! Andando, andando, andando voy, seguiré recorriendo el camino de espinos, andando, andando voy, para poder estar contigo, andando, andando, andando el camino, para poder encontrar mi destino. Andando, andando, andando el camino, andando voy, por ahí, dando mi canto sonero, andando, andando, andando el camino, buscando un camino verdadero, andando, andando, andando el camino, caminando, regresando por otro sendero. Andando, andando, andando voy, andando, andando el camino, andando, andando voy.